qué onda granvillianos bienvenidos a mi canal yo soy bowser ya saben el macho alfa gamer y bueno granvillianos bienvenidos a otro episodio más del bowser show cuando bueno en cada capítulo hablo de cosas que me interesan cosas que están pasando en el mundo por ejemplo en este vídeo en este episodio hablar de todo lo que pasó la semana anterior las cosas más importantes más algunos planes que tengo para mi canal primero que todo quiero hablar del nuevo videojuego que se acaba de lanzar el dragon ball kakarot que está muy bonita la edición coleccionista por cierto que hizo el unboxing mi hermano gemelo pasión por el curiosismo master freak muy guapo por cierto que ahorita está en españa entonces él hizo el unboxing muy bonita figura por cierto me encantó yo no soy muy fan de dragon ball quiero ser un vídeo más más profundo de esto pero no entiendo cómo pueden existir los mismos fans cómo pueden seguir comprando estos videojuegos y viendo dragon ball si es lo mismo carnal cambien en el pinche traje goku y ya queremos ver un coco nuevo el córtale un brazo o quítale un ojo o haz una saga aparte cuando ya tiene canas que ahora imagínate un goku con canas cómo va a ser su cabello cuando sea saiyajin quién sabe buena pregunta pero ya amigos por favor alguien haga una queja con esta compañía de bandai estamos enfadados de ver el mismo goku ponle una armadura mate no revive lo haga los robots cabrón queremos ver siempre el mismo traje el mismo cabello estamos enfadados nosotros los que no somos fans enfadados de todo esto que vemos no lo podemos creer que la gente sigue comprando sus juegos mediocres vaya que episodio no como empezó y bueno la otra noticia es que he estado jugando sigo jugando el modern warfare es el call of duty nuevo que se lanzó el año pasado a finales ya me lo acabo el season pass creo que estoy en nivel 90 ya me faltan 10 niveles es muy feo el pase pero bueno lo único bonito es que te dan un buen traje no te ves tan macuarro como todo lo demás lo que a mí no me gusta es verme como todo lo demás porque todos los monos están horribles tienes que estar comprando los trajes para verte diferente a todo lo demás entonces amigos ya saben que majestad bowser el majesty le gusta ya sabe yo soy muy espontáneo cámara soy muy como con el cual la cual la palabra esa la parte ridículo extravagante flamboyant se le dice otra noticia muy importante se atrasaron algunos juegos muy importantes el final fantasy 7 remake y también el cyberpunk se atrasaron de hecho el cyberpunk mucha gente lo está esperando son de los mismos creadores que hicieron The Witcher ya saben que Witcher ahorita todo el mundo está alborotado porque salió la serie en Netflix y muy buena por cierto que sale con mi otro hermano gemelo Henry Cavill muy guapote por cierto muy muy buena serie se la recomiendo un poquito decepcionado ahorita voy a hablar un poquito más sobre esa serie más bien quiero hacer un video extenso que onda con The Witcher o no sé si hacerlo aquí de una vez saben que me lo voy a aventar de una vez pero bueno antes de eso antes de hablar de la serie The Witcher quiero ver hay muchas cosas que hablar el retraso la gente está exagerando la gente está subiendo videos todos están como que pero no es lo peor que puede pasar que retrasaron el Final Fantasy 7 todo el mundo está hablando así como si no tenemos tantos videojuegos pendientes shows de televisión yo estoy tan atrasado me quedé en la temporada 7 de la temporada The Walking Dead yo era super fan bueno me encanta todavía pero no la acabé por estar jugando videojuegos mi clan mi canal hay otras series que no he podido ver tampoco algunas anime algunos videojuegos que tengo ahí estancados como el Assassin's Creed el Kingdom Hearts 3 todavía y todavía no he iniciado el Death Stranding no soy el único no soy el único todos ustedes tienen juegos atrasados claro que sí entonces gente por favor cálmese el único que tienen que hacer en esta vida es te entra como aire el cerebro camaradas háganlo una vez más no manches carnal te sientes mucho mejor me dio hormiguero en el pedorro a ver que otro tema ah sí The Witcher ya acabé The Witcher ya saben yo ya no he leído los libros pero he escuchado 5 5 he escuchado en YouTube están entonces escuché el audio uno dura 9 horas casi todo dura 9 horas más hay uno que dura 11 horas me los aventé los 5 me faltan los más nuevos un poquito diferente al juego claro que sí los libros siempre van a ser diferentes de los videojuegos pero aún así el show no está tan bueno como los videojuegos obviamente la primera temporada obviamente están tomando un riesgo vamos a ver cuántos minutos van 7 minutos ok vamos bien estos cámaras créeme es un riesgo que no pegue que no no haga dinero y todo eso y sin embargo fue un éxito The Witcher tumbó en vistas a Stranger Things 3 más aparte al Mandalorian de Disney Plus entonces va muy bien es un riesgo porque nunca se sabe cómo les va a ir nunca saben si va a ser exitoso si va a generar dinero views por eso yo siento que la temporada 2 va a ser mucho mejor dicen que van a ser 6 temporadas en total entonces muy buena obviamente no igual que los videojuegos pero por ahorita muy bien nada más que tengo algunas quejas van a decir que soy un racista pero me vale madre hay mucho afroamericano y en las en los libros y en los videojuegos no hay afroamericanos no hay eso eso a mí me molesta mucho no porque tenga odio hacia los afroamericanos simplemente que cuando les cambia la raza o no importa que metan un latino un puertorriqueño o un cubano o un argentino no me importa la raza que sea pero por favor que sea lo más cercano a los libros o el videojuego me molesta mucho eso a mi hermosísima Jennifer la hicieron como hindú la hicieron hindú de hecho es mitad hindú y a y a Chris que es muy importante que en el Witcher 2 te la pasas picoteando te la vi un cabrón y es leal a ti y está enamorada de Geralt la hicieron como afroamericana pero con el cabello chino no sé cómo no me gustó tampoco o sea bueno está guapa pero no como en el videojuego entonces esa es en realidad mi queja y también le dieron mucho tiempo a Jennifer mucho tiempo está y y no debería ser así el show se llama The Witcher no The Witcher and Jennifer o Geralt and Jennifer o Jennifer and Geralt ¿me explico? entonces esas únicas quejas pero bueno es la primera temporada va a mejorar yo estoy 100% seguro de eso otra cosa he estado adquiriendo nuevas figuras casi todas del tamaño de estas yo dije que yo no iba a adquirir figuras así de grandes pero en realidad las figuras que yo adquirí que vienen 10 en camino pero no se preocupen unas se van a lanzar en julio otras en agosto compré muchas figuras de Sideshow y de Prime 1 Studios que son son mejor que First 4 Figures son de altísima calidad muy hermosas por cierto que saludos a mi camarada 100 Gram el desobligado que él es el que me ha estado guiando para esto es mi sensei yo siempre lo voy a decir por siempre y para siempre él fue el que me inspiró esto y me inspiró más bien me despertó los ojos y me despertó una nueva pasión entonces ya no me voy a comprar tantos videojuegos este año me voy a estar más bien enfocando en figuras en que cuando entres a mi hogar digas wow a lo mejor a lo mejor están diciendo Bowser que importa lo que la gente piense pero eso me hace sentir bien también porque yo me pongo el lugar de las otras personas yo me acuerdo cuando iba a la casa de camaradas y tenía muy bonita su sala o su cuarto gamer así yo quisiera un día tener eso no para hacerles competencias simplemente eso me hace feliz a mí es mi pasión entonces ahí vienen muchas figuras hermosas yo sé que casi no tienen views ni figuras pero no me importa yo tengo que ser feliz yo soy la persona más importante en mi vida y lo que yo sienta es lo más importante entonces eso me hace feliz a mí entonces va a haber más figuras esta otra cosa estoy a dieta otra vez I know I know ya sé lo que están pensando pero muy muy bien camaradas estoy bien estoy bien impresionado porque en cinco días no en cinco días bajé diez ¿cuánto? no en cinco días bajé diez libras que viene siendo 4.5 kilos en cinco días 4.5 kilos 10 libras en cinco días no lo puedo creer después voy a revelar mi secreto entonces camaradas espero que les haya gustado sígueme en todas mis redes sociales no sean cochinos no sean asquerosos denle like ese botoncito por favor muy mal educados ustedes camaradas muy mal andan muy mal acuérdense que enero es el mes que menos videos tenemos nosotros los que hacemos videos en youtube pónganse las pilas estoy activo en todas mis redes sociales no sean cochinones nos estará próxima y recuerden controla tu vida ooooooo Gracias por ver el video.